Aún tienes plazo para enviar a tu hijo al encuentro. La fecha se corrió una semana y nos iremos para el 18, 19 y 20 de noviembre con todos los niños de 7 a 13 años que deseen asistir. Lugar refugio de atardecer en Cajicá. El costo $130,000 por mil. Si son hermanos $110,000 cada uno. El costo incluye hospedaje, alimentación, materiales y transporte. No te lo puedes perder. Permite que tu hijo pueda tener un verdadero encuentro con Dios. Inscripciones en La Casa Kids o durante la semana en las oficinas de La Casa. También puedes escribirnos a la casakids.org.com Tuvimos que hacer un cambio de fecha. Si estás interesado en hacer parte de nuestra red La Casa Kids, te esperamos el viernes 9 de diciembre en las oficinas de La Casa a las 7 pm. No tienes que ser un maestro experto. Dios es quien te capacita. Y si lo prefieres, también puedes colaborarnos como auxiliar. En losos a las 7 pm esa es la Si aún no has adquirido tu tiempo con Dios, llama a nuestras oficinas y ordénalo 540-6226. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.